Se asesinan en Alemania a un nicaragüense de 34 años de edad, originario del departamento de León. Hasta el momento el crimen permanece en condiciones no esclarecidas. Xochitl Mendoza nos informa. El joven identificado como Yade René Brenes Rodríguez fue asesinado por un supuesto amigo cuando este llegó a Alemania el pasado 8 de mayo, procedente de España, lugar donde iniciaría a laborar. Del cómo ocurrió su muerte, las condiciones siguen siendo desconocidas. Familiares del fallecido se enteraron de la trágica noticia ocho días después por un amigo de Yader, el que les comentó que le escribió en varias ocasiones pero no respondió. Fue a la policía y en ese lugar le dijeron que su amigo estaba muerto, sin dar más detalles de cómo sucedió el hecho. La familia de Yader en Nicaragua sostuvo comunicación con él un día antes de su viaje a Alemania. Lo último que les dijo es que al llegar le depositaría dinero a su mamá. El hombre de 34 años abandonó su natal comunidad Tule Norte en el municipio del Jicaral en León en el año 2018. En ese entonces estudiaba matemática aplicada en la UNAM León, carrera que abandonó y viajó a Europa con la ilusión de trabajar y mejorar la calidad de vida de sus padres. Ahora sus familiares solicitan ayuda a las autoridades estatales para poder repatriar su cuerpo. Xochitl Mendoza, Acción 10